Ya veo que estoy mareando, maldita sea, es como si saliera que se acaba la luz, la F, ya sé que la F es lo que ocasiona el culo y tengo aquí aceite, es lo importante, el otro es totalmente superfluo tengo un brebaje, laudano y no sé qué pollas, y me tengo que ir a la sala de maquinas, que es donde acabo de entrar correcto, pero he entrado, he entrado por aquí, y yo andando aquí como ajeno a todo el peligro, ¿sabes? ¿qué peligro? no hay peligro, ¿qué puede haber no solo de maquinas? Máquinas Máquinas Ok Aquí parece que hay dos cajitas ¿La baluna se puede tocar? No No No, vale, vale, no sé caso Vale, esto es una máquina, hay ruido, hay unos pasos, tío Es el típico crujir de las puertas Hay unos pasos, eso no es el típico crujir, esos son pasos, tío Los típicos pasos nocturnos No lo sé El 5 de julio, 1839 Hoy fui a la universidad buscando respuestas Puedo salir a la oficina de Herbert y encontrar un libro de adreses, junto con algunos libros relevantes El profesor Taylor, en la Facultad de Historia, fue muy útil y conseguí abordar el tema de los orbes El más interesante aspecto, fue el tránsito prevalecimiento que había dejado en nuestra cultura El mythic orbes may, en fact, ha inspirado el Globus Cruciger que so many royal regalia holden a este día En antiguo, los orbes fueron heldados por priests como un símbolo de la Sun y su poder Cuando me quedé, he escuchado una conversación Sir William Smith, el geologista, fue matado la noche menos de una fortuna que ha pasado desde que he pedido su experiencia Sé que es malo, pero no puedo ayudar a sentir responsable de alguna manera Vosotros no lo sabéis, pero yo... casi las picho ahora, tío Te hemos oído toser, iba a decir, coño, mutéate, pero no he pensado No, no, me... bueno, pero me he mutuéado, ¿no? No me lo ha parecido ¿He estado tosiendo todo el rato? A lo mejor, a lo mejor, esto ha sido un poquito, a lo mejor ha sido muchísimo Y no te hemos oído el muchísimo Ah, no, 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 he estado como... como dos minutitos tosiendo tranquilamente Ah, pues no, 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 no te hemos escuchado tanto Ah, que palancas, las cuales no sé cuál Se ha metido la Coca-Cola por la nariz, tío Ah No sabes lo que pinta Es nifar Coca-Cola nunca ha sido buena idea Guau, no, no, muy mala idea Si a beberla es malo, imagínate nifarla Imagínate nifarla Mira a ver los botoncitos, sabe que tengo una captura de los morías Sí, no se va tan clas Pero tiene pinta de ser una secuencia de... yo supongo que debe ser una secuencia de los motores o de los engranajes Aquarium presus Bueno... presión, dicen Sí Vale, no, no se parece nada de lo que tengo aquí guardado Prueba uno a ver qué pasa Sí ¿Puedo bajar? Vale, o puedo subir Lo puedo dejarlo igual Bueno Supongo que será que el primer carácter sea uno o tres Que el segundo sea tres o cinco Es posible O haces... ¿Y no podéis estar a hacerlo numérico? Decía hacer el uno, el dos, el tres o el cuatro, todas las palancas Eh... Como puzzle, eh Vale O sea que no estoy inventando un poco, pero... ¿Que haga qué? La primera, arriba o abajo ¿A abajo? Claro, sí, sí El segundo El segundo Arriba abajo Uno Este arriba, porque es el único tres que tienes No, para... No, 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 para, 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 para... Vete a la del dos Vete a la del dos El doble de dos Exacto Al que quieras, lo mismo Ahora el tres Arriba El de la derecha, el cuatro Y el tercero o el cuarto, que te va a hacer vuelta, el cinco Yo haría este porque el único seis que hay Exacto, el único seis es el de al lado Y ahora vamos a buscar un documento Para hacerle caso Oye, si llega a funcionar, nos marcamos aquí un tanto de la hostia Ah, pero esto no es el Among Us Las pruebas de Among Us Bueno, para el Xavi me das el Among Us, pero por otros motivos Sí, yo tengo un problema mental y lo confundo el nombre siempre ¿Cómo? Sí, vamos a ver una monja Sí, ahora te doy Una amnesia Ya, vale Ok Ok ¿Estás todo limpio? No he envejecido tan mal, este juego, para ser tan viejo Bueno A ver La oscuro robo La usabilidad, sí Sí, la usabilidad, sí No he envejecido tan mal, no he envejecido tan bien, no he envejecido tan bien, no he envejecido tan mal ¿Qué? 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 Es una descripción de la descripción. Una voz desde el muro. Las últimas semanas han sido malas, con tantas noches dormidas. Drediendo un repito de esos heridos sueños. Amanhã, voy a visitar a mi médico, Dr. Tate, en esperanza de que pueda ayudarme con sedativos para ayudarme a dormir. ¿Qué tamina? Muy perdo. El Dr. Tate, que me he contido como Dr. Teto. Exacto. Tú te agachas y yo te la meto. ¿Otro? Sí. Nota. No, es otra cosa. Ten en cuenta que solo quedan dos varillas de repuesto para la maquinaria de elevador. A suerte de desechar solo las que estén seriamente dañadas y mantén las otras en los estudios interiores, por si se vuelven a romper las tres. Vale. Aquí se han que fijar varillas. No sé si tienen algo. Bueno, las pondremos a ver. Es una varilla. Y eso es una varilla. Es una varilla. Es una varilla. ¿Qué era? ¿Qué era? Cómo era donde quiera. Aquí. La cojo. La meto. Y esto no sirve. El clásico metes acá. Sí, es de toda la vida. Y esta, el taladro, no sé. O sea, son varillas. Bueno, como tengo una, pues no sé qué hacer con ella. Flujo. Bueno, busquemos saber el documento este que decíamos antes, que decía Edu. A ver si encontramos algo más. Vale. Porque la vamos bastante a ciegas. O sea, a ciegas y amnésicos perdidos. Yo lo que tengo es la captura, pero no sirve de nada. Estoy aquí gastando aceite. Estoy aquí gastando aceite. Estoy aquí gastando aceite. Un A y un cuadrado. Un A y un cuadrado. Estaba aquí gastando mucho aceite, tío. Como si, ¿sabes? No fuera importante. Mira, con escala gratis. Sí. Esto es como la humanidad del Dark Souls. El aceite. Sí. Correcto. A ver, aquí igual sí que lo quieres usar. Aquí. Espirito. El 17 de julio, 1839. ¿Cómo me ha escapado? Están todos muertos. Limbas escatadas, heads split down the middle, su piel flayed as if boiled. Me siento que estoy caiendo a mí mismo. ¿Qué está sucediendo? Sir William Smith, Professor Taylor, ahora Dr. Tate... ¿Está seguiendo a mí? ¿Cómo no puede ser? ¿Qué? Es la verdadera cosa que he traído de África. Algo está detrás de mí. No tengo posibilidad de confiar al Baron. Debería saber lo que dice. Si es malo, supongo que también lo va a desgraciar. ¡Dios! ¿Sabéis como la peli... ¿Cómo se llama esta? El club de la lucha. Sí. Que el tío tiene un doble personaje. Yo creo que esto debe ser por el estilo... Ah, mira. La varilla la puedes poner tú, tú, tú. La varilla la puedes poner ahí donde estaba y esto lo puedes poner en la varilla para girar el engranaje. ¿Tú crees? Esto es un engranaje, tío. Si se tienen que cambiar los engranajes... Blanco y en botella, colega. Blanco y en botella. Pues yo creo que es esto, eh. Lo que tenemos. Mira. Aquí hace luz porque esto parece que hay que usarlo. Mira, ahí tienes un engranaje que te falta. Y aquí tienes... Aquí tienes esto. Vale. Mira el quemador. Mete la mano. Mira, mira. Tira pa'l fondo. Aquí están las varillas. Ahí también va. Aquí hay que estar rato. Mira, los engranajes en la pared a mano derecha. Claro. Faltan aquí. Los tres. Ahí. Pues mete la ruedecita esa de Rafa. Claro. Faltan ruedas dentadas. Let's go. Ahí hay una. Tienes aquí una. Y antes había otra. Y arriba. Exacto, había otra. Hacen las dos. Cuéntate, yo creo que es del rollo esto de doble personalidad. En este eje no. Ves a otro eje. En este eje no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. En el de abajo. En este. Vale. A ver. Bien. A ver. 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 Es meterla. Es meterla. Es meterla. Ya está aquí. Claro. Arriba a la derecha. Encima del bidón. Ahí. Acaba de decir el pavo, que es el closer, así muy creepy El ruido del engranaje Señor monstruo, este de aquí ¿Dónde está el bicho, tío? Hace rato que no lo vemos Bueno, déjalo, déjalo ¿Sabes qué decir? Nadie le ha dado ¿Cómo que déjalo, coño? Ya que estamos solos, algo de compañía No, podría estar ahí ahora Ahora ven paranoia y podría estar ahí, bien, bien O sea, no jodas Está en la sala de al lado, no se está escuchando Pero, por nada, cada hostia que estás con engranaje son 10 días menos de vida que tienes Vale, ya no le doy a esta mierda Vale, bueno, tengo que meter aquí leña, seguramente Vale, correcto Y barril puedes meterlo, puedes coger cajas o barril o una mierda No cabe con el agujero Es carbón, seguramente, es esto Vale, pues mira, aquí tienes un aceite, hemos triunfado Frente arriba Arriba hay un yesquero encima de tu cabeza para encenderlo Vale la pena No voy a entrar aquí más Sí No O sea, no, cogeré todo y me piraré, ¿sabes? Vale, vale Creo Yo lo pondría, yo estoy con Edu, yo pondría ahí el yesquero por si acaso Tienes muchos, tío, íbamos muy bien Vale Vale, vale, vale Y aquí el carbón debe estar, aquí, aquí pedrolos de carbón Oye, ¿has rellenado el aceite? Aún no, la verdad No ¿Has rellenado? No Estoy muy payday dos, eh La forma de... Sí, sí, sí Le doy la lampada, se la rompo, tío Hostia, cuando la rompas y tengas que estar con la... con la... con el farolillo te cagas Ya está Vale Eh, puedo sacar unas gotas, y lo voy a hacer No, no lo voy a hacer Bueno, pues sacúdela, sacúdela, sacúdela Y... sácate las gotitas Joder, Xavi, tío Tienes serios problemas de profecepción, eh Ok, no... Yo, diré en defensa de Xavi, que yo que juego a Penumbra No es eso, eh Es que el juego no está muy bien hecho Ah, o sea, que es el control que es una mierda a pinchar un pal Sí Ah, vale, vale Ya está ardiendo esto Exacto ¿El amnésia de quién es? ¿El amnésia de quién es? ¿El amnésia de quién es? Son dos nórdicos Sí, Tractal Games, creo Sí Pues... Eh, dale a la talanca y hasta fuerte rápido, a ver que vemos en perspectiva si algo no gira Vale Claro Vale, no va a tiempo No tiene nada de lo ha cogido No, parece que gire todo No... A ver... Mira detrás tuyo, Xavi, un momento Ah, ¿por qué? Eh... ¿Ves... ¿Ves el tubo de tu izquierda? Mira... Vale... Mira por el otro lado, a ver que hay Inspeccionalo Inspecciona la maquinaria entera A ver que... No me parece Aquí en esta salida, en el armario a la izquierda, hay unas herramientas ¿Pueden coger? Sí, pero desaterezando todo eso Desaterezando... Ah... Eh... A lo mejor son las palancas del otro lado, ¿sabes? Vamos a mirar Podría ser Mira y no No, que no tiene pinta ¿Porque la varilla aún la tienes? Eh... Sí, pero... Sí, en este caso tenemos una Claro No... Estaba pensando si... Hemos puesto señranajes Aquí no hay... Aquí hay Hostia, mira Me viene una Z, no tiene nada que ver con esto No creo No parece No, pero no... No sé, voy a probar de ponerla en otro sitio A ver, espero No... No... Vale, pero la pones y qué? Es decir... O sea... La acabas de poner No sé, no tengo ni idea, tío Y que... y que... Vale, perdón... No, yo... Para, para, para... Eh... Ya lo he encontrado Que estoy leyendo el documento del otro día Vale Voy a estar en otro sitio Donde están los números romanos Vale Escucho un ruido, tío Sí, sí, se te está acercando un tío por detrás, tío No, tío No, tío Que sí, que sí, vigila Eso es cabrón, Rafa Estás como disfrutando y todo Y todo Del comentario, ¿sabes? Un día tendríamos que mirar lo de las pulsaciones, tío Sí, muy divertido Podemos hacerlo Podemos monitorear algo Sí, yo tengo el monitor aquí Vale, aquí A mano derecha tienes el yesquero Sí, tienes un yesquero Yo lo encendería Sí, aquí arriba Te lo has pasado, te lo has pasado atrás Ahí Vale Y apaga la luz Vale, hay que poner ocho arriba y ocho abajo ¿Por qué? Porque lo pone en el libro Dice, instrucciones de la máquina Ajusta las palancas para conseguir la cantidad correcta de presión dentro de la cámara En los contadores se debe indicar Arriba ocho, abajo ocho Vale, voy a que se te ando Pues pon los números más pequeños de cada uno El uno No, ok No, yo pondría Sí Te interesa que sumen lo mínimo posible Vale Que sumen al ocho, ¿no? Uno Tres Cinco A ver si la lógica aplastante de U funciona Yo no miro por ejemplo No funciona No funciona Me da igual Dos No, es que arriba tienes nueve Y dos Mira, el número pequeño de cada uno abajo es dos A tres Pues Pues Víctor Si arriba Es el mínimo Pues ahora baja el uno Arriba y nueve Pues el uno lo bajas al cinco Y ya está Sí Ahora sí ¿Sí? No Arriba tienes diez No, has dicho que teníamos nueve Arriba Pues baja la del tres y sube la del uno Baja la segunda y sube la cuarta Bajo la segunda Y sube la cuarta Y subo la cuarta No, no Ya tienes Ahora sí Constante y estable Bueno Ahora sí es cuando me voy a salir algo Hostia, es que hay una puerta grave Ya es la salida Ya que has entrado Estoy Estoy Te juro mega que estoy esperando que digas ahora Hola Skeeter ¿Qué tal? ¿Sabes? Como si... No, pero si fuera en directo Lo estamos esperando ahora ¿Sabes? Hostia Sería divertido Vale, ¿y aquí qué tengo que hacer? Nada, no A ver No, te puedo leer lo que pone Dice una vez hechas las palancas Lo siento y dices Asegúrate de que el flujo está establecido según el gráfico siguiente Funciones del conjunto del aporte hernario Ni idea ¿Conjunto de qué? Funciones del conjunto del aporte hernario Claro, claro, claro A mano izquierda, Xavi, hay otra máquina detrás tuya ahora ¿Me dejáis que acabe de leeros? Ah, entonces ya habías acabado, tío No, 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 es que es más largo Acaba, acaba ¿Tetrafásica? Tetra Ciclo de flujo de vapor completo Claro Tetra... es un triángulo, ¿no? O son cuatro Eh, mira, 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 sube, sube, sube Tetra, más de leche Tetra, más de leche ¿Qué has dicho, Omega? ¿Tetra qué? ¿Habías dicho? C-3-4 Amplitud tetrafásica ¿No será aquí? Iba por ternario Iba por completo Eh... Ni idea, ¿sabes? Puedo morrer ¿Puedes leer el libro? Porque igual tenía más páginas y solo tengo captura de una Hola, diario, ¿no? Si, no recuerdo dónde estaba, sin notas, sin entradas, pero es pasando Uff, eso... Instrucciones de la máquina de la cámara Quedan dos varillas de revuesta No, esta no es Esta es la última, eh Pues la anterior Un poco más, esta. A ver qué pasa. Choreo ha hecho baja, vale. Pero estoy viendo que hay una flecha y no tengo la segunda hoja. Ah, mira. Todas las varillas. Habrá que buscar más varillas. Ya, te damos que buscar más. La configuración. Déjame darle a los botones de abajo, simplemente. Vale. O sea que tenemos que encontrar dos varillas más por web. Déjame poner una, ¿sabes? Para no decir, venga, ¿sabes? No sea, ¿no? Es que yo qué sé, ¿sabes? Y tenemos que dar vueltas aquí, tú como tontos. Y la dejo aquí y no pasa nada. Voy a darle a la máquina y aquí vamos a buscar. Nada más es que no te sirve de nada tener nada encima. Ese es su sitio. No, no, pero tienes que buscar las varillas. Necesito las varillas. Y aquí no están, entiendo. Por tanto, hay que ir a buscarlas por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que ir a buscarlas Zoellos. No, 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 no. Lo que처럼 es tu 만들어 no acaba. No, 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 no. No, 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 eh.